En el marco del programa SOS Ríos Limpios, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, puso en marcha el río Barda Challenge El Salvador, que tiene como objetivo instalar mallas trampas en puntos críticos de los ríos más contaminados del país. El tema del río Barda es bien importante porque cumple varias funciones. La función principal es la de detener los desechos que están en el río. La segunda es una función de reciclaje porque se elaboran con botellas plásticas que se reciclan para este fin. El tercero es una finalidad educativa. Nosotros con esta implementación de la río Barda estamos haciendo conciencia ecológica y una conciencia ambiental que es sumamente importante, especialmente en esta época que el cambio climático, ya estamos viendo, es algo real. La primera río Barda fue instalada en la Bocana de la Playa del Tunco, municipio de Tamanique, Departamento de la Libertad. Esta iniciativa es una réplica del proyecto que impulsó Guatemala, que ya fue implementado en Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Solo tengo que agradecerle a El Salvador que nos dé la oportunidad de compartir una solución que en Guatemala ha sido importante. Más de 200 biobardas, ya tenemos plantas de tratamiento, encontramos 50, hoy tenemos 300, hemos diplomado a 60 mil personas, porque al final la educación ambiental va a hacer que dejemos de tirar la basura y esperemos que un día en el futuro las biobardas ya nos sirvan, porque ya no hay necesidad de detener la basura. Esta actividad forma parte del programa SOS Ríos Limpios, que impulsa el gobierno salvadoreño, donde la participación de las municipalidades y la población es de vital importancia para reducir la contaminación de los ríos. Somos un municipio turístico y por lo tal tenemos muchos desechos sólidos, ya, y lo que tratamos de hoy en adelante es hacer la separación también, que estamos de la mano trabajando con los empresarios para poder hacer la separación antes de llegar a recogerlo, ya, que eso es lo más importante. Empresarios acá de la zona debemos de mejorar más que todo el reciclaje, más el plástico, porque sabemos que ese es el que en realidad sí es un factor discriminante para nuestra industria, pero sí, es muy importante que ahora el ministerio ya nos esté apoyando, porque en realidad se necesitaba esa presencia en la zona, porque sí estábamos un poco vulnerables. En el río Varda Challenge, El Salvador, el MARN promoverá la recuperación de desechos y manejo adecuado, con el objetivo de devolver al ciclo productivo a través del reciclaje dentro de un proceso de economía circular.